Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer que ven para acompañar otra vez acá en esto que es los juegos gratis de Epic Games de esta semana. Esta semana están regalando uno solo, el Moving Out, que va a estar gratis hasta el 31 de octubre a las 12 de media de la Argentina como siempre. Y la semana que viene tenemos el Witch It y el Ghostwire Tokyo, un juego AAA, los dos van a estar gratis del 31 de octubre al 7 de noviembre. Creo que el Ghostwire Tokyo, no sé si lo regalaron, creo que sí, pero bueno, si no lo agarraste, es un juego AAA, así que bastante bien. Así que bueno, vamos a ver qué nos ofrece el Moving Out. El Moving Out vale 5 dólares y ya lo tengo en la biblioteca, o sea que quiere decir que el juego ya lo regalaron, así que bueno, si no lo tenías, bien por vos. Pero los que lo teníamos, nada, ya lo tenemos, una cagada. Tiene complementos, pero ninguno es gratuito, son todos de pago. Así que nada, esta semana Moving Out, un juego que ya teníamos, pero bueno, los que no lo tienen, lo pueden agarrar. Witch It y Ghostwire Tokyo la semana que viene. Como siempre, dejame en los comentarios si este juego vale la pena, descargarlo o no, si vale la pena viciarlo. Y nos estamos viendo en la próxima. Chau, cracks.